La construcción de una red de carril y bici en Cádiz está cambiando el modelo y el concepto de una de las ciudades más antiguas del occidente. Las modificaciones en el tráfico, en los aparcamientos y en el urbanismo, con el peatón como protagonista indiscutible de la vía pública, son los pilares de un proyecto para hacer de Cádiz una ciudad sostenible y saludable. Nosotros creemos firmemente en el cambio de paradigmas en materia de movilidad, situando al peatón y a la bicicleta en el centro de las políticas públicas, porque entendemos que la bicicleta, al igual que otros vehículos, es un elemento de transporte y reporta una serie de beneficios a la ciudad y al Cádiz que queremos construir. Un Cádiz mucho más sostenible, mucho más amable, que reduzca notablemente las emisiones y donde también vayamos promoviendo hábitos saludables entre la ciudadanía, que rompa el sedentarismo en el cual está yacente la sociedad actual. Este proyecto no es un proyecto de carril bici al uso, de verdad que es un proyecto de movilidad, porque es verdad que hay una superficie destinada al ciclista, pero esa intervención va de la mano de una reordenación del tráfico, de una reducción de espacios de aparcamiento, de un incremento de las superficies para los peatones, incluso para las terrazas en el paseo marítimo de los empresarios. Para los técnicos, esta obra es la perla del Plan Andaluz de la Bicicleta, que contempla vías ciclistas en las ocho capitales de provincia, más Jerez y Algeciras. La inversión prevista superará los cinco millones de euros. Es una especie como de circunvalación en la zona del casco histórico, con lo cual el ciclista va a estar en medio minuto en el centro geográfico, de lo que es el casco histórico, y la parte de extramuros es muy importante, ya que une el carril bici con el ya construido de Juan Carlos I, transversales a la ciudad y luego conexión con San Fernando. La red en construcción acaba con la denominada acera bici, una infraestructura diseñada por la anterior corporación municipal que consistía en pintar dos líneas paralelas en el suelo. Más completo y seguro, el nuevo trazado reduce la presencia del coche en la vía pública. Cuando desbloqueamos el proyecto carril bici, también tenemos claro que había que cambiar también el proyecto anterior, en el cual se consolidaba la acera bici que provocaba la colisión entre peatón y bicicleta, y queremos cambiar el modelo por una plataforma segregada del tráfico peatonal, segregada del tráfico motorizado, que fue una vía útil y segura para los ciclistas de la ciudad. Hemos hecho un carril bici de dos metros y medio amplio para que puedan cruzarse dos bicicletas y luego lo hemos diferenciado, diferenciado un color diferente y una textura diferente para que la gente sepa dónde está el carril bici y dónde está la zona de peatones. Aquí siempre hemos diseñado el tema pensando en que el rey es el peatón. En el Paseo Marítimo las obras también han consistido en ampliar la zona de peatones para que el peatón siga siendo el rey en toda esta actuación. Se trata de un cambio de modelo de ciudad, más sostenible y saludable, basado en la participación y el consenso político y social. La Asamblea Ciclista Bahía de Cádiz es uno de los colectivos más implicados en su desarrollo. Hemos estado haciendo acciones reivindicativas durante mucho tiempo. El proceso de participación en los últimos años se ha intensificado, antes prácticamente era inexistente y el nuevo trazado, el que se está ahora mismo ejecutando, incorpora muchas de las demandas que tenía la Asamblea Ciclista, entre ellas que no se robara espacio al peatón sino a la calzada. Iniciamos una serie de sesiones de trabajo incorporando a la Asamblea Ciclista y otras sesiones abiertas en las cuales fuimos incorporando a agentes sociales y económicos de la ciudad, empresarios, asociaciones turísticas, asociaciones vecinales, de consumidores, de peatones, etc., para que fueran contemplando cuál era el nuevo diseño de esta área ciclista de la ciudad. En estos momentos el 40% del carril bici de Estramuro ya está ejecutado, mientras que las obras en el casco histórico acaban de comenzar. En total son 21 kilómetros de itinerarios ciclistas que permitirán ir de un extremo a otro de la ciudad, así como cruzarla en distintos puntos de la avenida de Andalucía. El Paseo Marítimo es una de las zonas donde habrá más cambios con la peatronización del tramo que discurre entre el Hotel Playa Victoria y Cortadura. Los ciudadanos ya perciben los beneficios. Como vecino que soy de San Fernando y también de Enchiclana, y además que encima que trabajo en Cádiz, o sea, que soy de la Bahía, veo que la gente está muy encantada y sobre todo que se está usando mucho. Aquí está, ya te digo, está todo el mundo súper satisfecho de la solución, menos el que tiene tres coches por familia y los mueve los tres. Es que ese es el que tenemos que demonizar. Y además hay cada vez que decirlo más alto y más claro. El parque móvil se ha disparado y utilizamos el coche para llevar a los niños a la puerta del colegio, a tomar una cerveza y nos vamos caminando o en bici. Hay muchos que venimos utilizando la bicicleta antes de que hubiera carriles bici, pero me consta que muchas personas sienten miedo de ir en una calzada, a un metro o menos, de un autobús, de coche. Entonces esas personas están esperando a que exista esta infraestructura para empezar a desplazarse por la ciudad en bicicleta, lo cual va a beneficiarlos en rapidez, en vida saludable, en muchas cosas. El fomento de la movilidad sostenible también exige políticas que favorezcan el transporte público intermodal, la asignatura pendiente de los principales núcleos urbanos y metropolitanos andaluces. El día que esté funcionando el tranvía, el día que los autobuses tengan plataformas reservadas, de tal manera que estén en condiciones más privilegiadas frente al vehículo particular, ese día el carril bici se convertirá en el nexo de unión de, ya digo, el que llega en el autobús, el que llega en el catamarán, el que llega en el tren y se tiene que desplazar a otros puntos de la provincia. Ese día la movilidad en la ciudad de Cádiz será de una alta eficacia. A nivel metropolitano queda mucho también por hacer. Esto me recuerda justamente a la bicifestación. Lo que solicita es que en el puente Carranza exista una vía, una vía ciclista. Porque no podemos acceder a Puerto Real, ni los de Puerto Real a Cádiz, a pesar de estar a muy, muy pocos kilómetros. La puesta por las dos ruedas no solo está cambiando los hábitos de los ciudadanos y la fisonomía de los centros urbanos. La bicicleta es sinónimo de salud, favorece la pacificación del tráfico y reduce la contaminación atmosférica y acústica, haciendo las ciudades más eficientes y amigables con las personas. Gracias. 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 Gracias.